El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este lunes por unanimidad el nuevo lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte, una operación a la que el presidente estadounidense Donald Trump prometió responder con firmeza. Los 15 países miembros del bloqueo, incluido China, principal aliado del régimen norcoreano, aprobaron la resolución propuesta por Washington que califica el disparo del misil como una grave violación. El bloque se reunió de urgencia a puerta cerrada a petición de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur después de que Pyongyang celebrara su exitosa prueba, la primera desde que Trump asumió el poder. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, pidió de su lado al Consejo usar cualquier medida disponible para que el régimen de Corea del Norte le quede claro que estos lanzamientos son inaceptables. Desde sus primeros ensayos en 2006, el régimen norcoreano ha sido sancionado en seis ocasiones por Naciones Unidas, con resoluciones que prohíben desarrollar cualquier programa nuclear o balístico.